Gagoi, déjalo. Oye, Goku, tú me dijiste que eres un Saiyajin, ¿verdad? ¿Qué? Sí, pero les confieso que no sé nada sobre ellos. Parece ser que llegué a la Tierra cuando aún era un bebé. Así que era eso, ¿eh? Entonces te contaré la historia de los guerreros Saiyajin. ¿De verdad? Siéntate. No, no te hubieras molestado. Eres muy amable. Esto sucedió hace miles de años. Habitaban dos clases de razas en el planeta Vegita. Una de esas razas son tus antepasados los Saiyajin y la otra eran los Sufuruyin. ¿Los Saiyajin y los Sufuruyin? La gravedad del planeta Vegita era muy fuerte, tal y como lo es mi planeta. Los Sufuruyin ocupaban más de la mitad de este planeta. Eran amigables, aunque su tamaño era la mitad de los Saiyajin. Sin embargo, eran más inteligentes y su cultura progresaba más rápido que la otra raza. Mientras tanto, los Saiyajin eran menos, de complexión más gruesa, y eran una familia de guerreros con poderes increíbles. La característica principal de los Saiyajin era su cola. Todos ellos eran peleadores por naturaleza. Un día, esos guerreros demostraron sus poderes y comenzaron a atacar a todos los Sufuruyin. Los Sufuruyin pelearon con la ayuda de unas armas muy avanzadas que ellos mismos intentaron, pero... Aunque los Saiyajin eran muy pocos, eran mucho más poderosos que esas armas. Y poco a poco, fueron ganándole terreno a los Sufuruyin. Y su mejor ventaja era que cada ocho años aparecía la luna llena en el planeta Bellita. Porque si los Saiyajin veían la luna llena, sufrían una gran metamorfosis. Este fue un gran misterio sin respuesta para los Sufuruyin. Y eso incrementó el daño, perdiendo la batalla. Así fue como el número de Saiyajin fue incrementándose, mientras los Sufuruyin fueron extinguiéndose. No quedó rastro de ellos. Y los Saiyajin se quedaron con el planeta Bellita. Por supuesto que ellos también tuvieron grandes batallas en el espacio exterior. Sin embargo, su tecnología y su cultura se retrasó mucho por exterminar a los Sufuruyin. Los Saiyajin se dieron cuenta que no podían viajar muy lejos en busca de batallas. Unieron sus fuerzas con gente de otros planetas para obtener los mejores armamentos, naves espaciales y dinero. Cosas que les servirían para sus peleas. A cambio de eso, los Saiyajin les entregarían los planetas ya conquistados para después usarlos como lugares para vivir. Los Saiyajin fueron progresando rápidamente. Y su poder de pelea fue aumentando cada vez más. Ellos hicieron un plan, el cual consistía en mandar bebés como tú a los mejores planetas del universo, para cuando crecieran, acabarán con todos sus habitantes y estuvieran listos para venderlos. Así es como vivían los Saiyajin. Hicieron algo muy egoísta. Sí, y también existía un dios en ese planeta. Las acciones de los Saiyajin se convirtieron en un caos. Él atrajo con su gran poder meteoros gigantescos para que se estrellaran con el planeta Bellita y finalmente explotaran. Los únicos Saiyajin que sobrevivieron fueron cuatro, incluyéndose a ti. ¡No es cierto! ¡Yo soy diferente a esos sujetos! No te comportes así. Uno murió, así que eso quiere decir que vendrán los dos Saiyajin más fuertes al planeta Tierra. ¡Protegeré la Tierra! ¡Gregory! ¡Es hora de entrenar! ¡Ayúdame, por favor! ¡Miren nada más! ¡Es la primera vez que te oigo hablar con propiedad! ¡Muy bien! ¡Esta vez lo lograré! ¡Esta vez lo voy a acabar de comer! ¡No permitiré que los hayan allí! ¡Nágan de las suyas! Ustedes se han vuelto más fuertes que yo. Ya no hay nada que Mr. Popo y yo podamos enseñarles. Ahora solo deben bajar a la Tierra y perfeccionar sus propias técnicas hasta que llegue el momento de la pelea. El futuro está en sus manos. ¡Sí! ¡Oye! ¿Ya puedo quitarme esta camisa tan pesada? Haz lo que quieras, gordo. Oigan, bajemos y perfeccionemos nuestros ataques. Todavía tenemos que incrementar nuestra fuerza. ¡Se han vuelto muy fuertes! Goku, quiero ver cuánto has mejorado. Pasaron dos semanas desde que Goku comenzó a entrenar con el martillo. Un poco más. ¿Qué pasa si vende? ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Prepárate, Gremory! ¡Oh, no! ¡Lo logré! Si te golpeara fuerte, acabaría contigo. ¡Eres muy ingenuo! Mi cuerpo es tan duro como el de una roca. Así nunca le podrás ganar a los Saiyajin. ¿Tú crees? Pero... Se te hizo un chichón, Gregory. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Solo quedan 118 días. Probablemente él pueda dominarme en técnica especial. El Kaioken. El Kaioken que tanto he soñado. Pero nunca fui capaz de dominarlo. Y también esa técnica mortal. Kaiosama, ¿cumplirás tu promesa? Supongo que ya estás listo, ¿verdad? Porque mi entrenamiento es inimaginablemente duro. ¿Crees que podrás con él? Sí, lo intentaré. Tienes que ser el más fuerte del universo si piensas ganarle a esos individuos. Tanto física como mentalmente. ¿Entendiste? Entendido. Bien, pero antes de eso... ¿Qué tal si tomamos un poco de té? Hermanita, qué bueno que estás aquí. Queremos saber el futuro. ¿Ah, qué te refieres al futuro de la Tierra? Sí, queremos saber qué pasará el próximo año. Está bien, te lo voy a decir. Por todas las fuerzas mágicas y la energía vital. Imposible. Esta vez no puedo ver qué pasará en el futuro. Muy bien, aquí es lo mejor. ¿Qué estás aprendiendo a controlar? ¿Qué? ¡Juego! ¿Qué tipo de técnica será el Kaioken? ¿También será una técnica mortal? Faltan muy pocos días para la pelea definitiva. Hoy es el último día de tu entrenamiento. No tuvimos la oportunidad de estudiar chistes por falta de tiempo, pero te enseñé lo necesario para pelear. Ahora haremos un repaso de lo que has aprendido. El primero será Bubbles. ¡Listos! ¡Fuera! ¡0.8 segundos! ¡Rumpió el récord! ¡Gregory será el siguiente! ¡Estoy listo! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ahí voy! ¡Un segundo con dos décimas! ¡Increíble! ¿Y ahora qué sigue? Ha llegado el momento de revisar la Genki Dama. Es lo que esperaba escuchar. ¡Increíble! 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 Muy bien, ya estoy listo, Cayo-sama De acuerdo, comencemos Intenta eliminar este gran ladrillo Lo más rápido que puedas Sí ¡Mal ataque! ¡Mal ataque! ¡Vamos a la velocidad! ¡Vaya, lo hizo muy rápido! Bien hecho, Goku. Honestamente, nunca pensé que llegarías a dominar de esa manera a la Yenki-Dama. Me costó mucho trabajo. Déjame repetírtelo otra vez. La técnica llamada Yenki-Dama es un poder especial. El cual recibe poco a poco todo tipo de energía que proviene de las plantas, de los animales y de los seres humanos. Si la utilizas en este planeta tan pequeño, se destruirá por completo. Ya que tienes un poder extraordinario, el tamaño de la Tierra en donde pelearás es incomparable. Y si la gran energía del Sol está de tu parte, será una colosal Yenki-Dama. Pero si no sabes dominarla bien, podrías destruir tu propio planeta, el cual debes proteger. Más todo lo posible por no usarla. Solo tienes derecho a hacerla una vez cuando no haya otra alternativa. ¿Entendido? Más todo lo posible para arreglármela solo con el Kaioken. Así me gusta. El día de la pelea definitiva viene acercándose. Los Saiyajin llegarán a la Tierra para el día de mañana.